El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica Mideplan ha puesto a disposición de las instituciones, municipalidades y asociaciones de desarrollo comunal de la región Huetar Caribe, su oficina ubicada en las instalaciones de Recope, 150 metros noreste sobre carretera Amoín. Mideplan, rector del Sistema Nacional de Planificación. Comuníquese a nuestro nuevo número telefónico. Sede Regional Huetar Caribe 2202-8654. Sede Regional Huetar Caribe